Muchas gracias, y fíjese que ahora, pues ahora ya tenemos el gusto de platicar, porque ya los escuchamos, a Carlos, a Manolo y a Antonio, los hijos de Sánchez, porque pues están celebrando nada menos que 30 años de carrera, 30 años, yo creo que tenían muchos planes, pero Dios tenía otros planes, cuéntenos. No, pero ahora sí que festejamos ahora día con día, ¿no? Como que se han acortado los... ¡Ay, cumplió un día más! ¡Bendito Dios! Ay, sí. No, y no, somos muy contentos, somos hermanos los tres, entonces, bueno, hemos cantado toda la vida, y la verdad es que nos gusta mucho, mucho esta parte de la armonía, ¿no? Que es la distinción de los hijos de Sánchez, para los que no nos conocen, mucho gusto, somos los hijos de Sánchez. Y cantamos en tres tonos, mira. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ándale! ¿Cómo ha sido para ustedes este tiempo de añejar un plan? Bueno, siempre hemos tenido la inquietud y no paramos, incluso desde el año pasado en la pandemia, nos encerramos a hacer un disco, que es el que cantamos hoy, se llama Reinventando. Temas de los noventas de grandes amigos como B7, Magneto Mercurio, Caló, Ragazzi, Menudo, entonces los invitamos a que lo chequen en las plataformas, lo hicimos muy al estilo de los hijos de Sánchez. Ya lo, yo ya lo pude checar, y en verdad son grandes versiones que hacen a su modo ustedes, seis temas, ¿no? Sí, así es. El Te Quiero Tanto, el Suena Tremendo, Shabaraba, en verdad, sí, uno hace su tareita y sí, están buenas las versiones Felicidades. Delativo, claro, no, pues mira, las asanchamos, así decimos, las asanchamos, ¿no? Que al mismo tiempo es como hacerlas más grandes, qué bonito. Ah, miren. Qué linda, qué linda, gracias. Y en la de los hijos de Sánchez, porque también ya fue nuestro streaming y vamos a hacer la retransmisión del streaming de los hijos de Sánchez. Sí, el Boy Van Experience, para que no sepa, es Magneto Mercurio, MDO, los hijos de Sánchez, Tierra Acero, Ragazzi, Cairo, M5 y UF, UF. Pues la mayoría, puro ganador. Puro ganador. Oigan, y yo una pregunta, ¿qué tiene que ver Freddy Germán Ortega con ustedes? ¿Cuál es la relación ahí? Porque somos grandes amigos de hace mucho tiempo, desde un lugar que tenían en Insurgentes que fue muy exitoso, el Mascarbrother Show Center. Y Freddy le encanta la música y le encanta cantar y con él produjimos un par de discos, pero siempre ha estado con nosotros en ideas y todo. Y Germán igual, y en el streaming, para quien no lo vio, se pusieron a cantar como las mujeres. Cantaron los Mascarbrother. Es que antes terminábamos de dar el show en el Mascarbrother y al final nos quedamos hasta allá muy tarde. Pero no, somos hermanos, siempre decimos, después yo tuve la oportunidad como en otra área, digo, en la área de producción, como productor, estoy coproduciendo Acercate a Rocío, el que está aquí ladito. A eso, íbamos. Y con Freddy y con Germán produje dos series ya. ¿Cuándo van a retransmitir este concierto que tuvieron? Estamos ya nada, estamos un par de semanas. ¿Para qué no? Están pendientes en redes sociales, para ahí lo vamos a anunciar. No vayan a cortar a los Ortega, los Sánchez y los Ortega. No, no tienen que verlo, estuvo padrísimo. Nada más que en ese momento, bueno, se afectó un poquito que sonó la alerta sísmica y todo. Hubo un poquito de fallas, pero por eso lo estamos retransmitiendo. Estaban en pleno concierto. Cuando cantamos, retumban. Así es que ahí va, muchachos. Hablando de algo que nos retumba en el corazón, Carlos, esto que nos estabas compartiendo hace tiempo, sobre este tema que fue una sorpresa para nuestra querida Rocío Sánchez, Azuara. Ah, pues sí. Y yo tengo la fortuna, nos decimos primos porque ella es Sánchez Azuara. Nosotros somos Sánchez Azcuaga. Nuestra abuelita es de un lugar de la Huasteca Potosina que se llama Tamazunchale, donde también nació Rocío. De hecho, ahorita está aquí en el foro al ladito. Nos queremos mucho. Yo conocí a Dani, que aquí está entre nosotros, y escribí con ella algunos temas. Y después, cuando ya soy productor asociado del programa de Acércate a Rocío, y lo que hice fue tomar la misma melodía, y es el tema que está ahorita de tema principal aquí en Imagen, con muchísimo gusto. No, yo quiero muchísimo a Dani y Rocío. Pues somos, nos decimos primos. Sí. Esa es la verdad. Y con la magia que nos contaba Rocío, que era como si lo hubieran planeado para la cortinilla del programa. Sí, sí, y lo hicimos en tres versiones. Y de hecho, lo que no sabemos ustedes es que los hijos de Sánchez cantamos el tema de Acércate a Rocío. Así es. Qué maravilla. Oye, y también les quiero preguntar, ¿qué opinan acerca de esta nueva modalidad de las canciones, donde las letras son un poco más agresivas, tal vez dirigidas a la mujer de una forma no tan correcta? Y sabemos que son modas, ¿no? Y que en tres, cuatro años pasarán, pero canciones como las de ustedes, tan pensadas, que al tiempo trascienden, y son las canciones que cantamos realmente. Fíjate que buena pregunta. Somos de la vieja escuela y estamos totalmente en contra de ese tipo de letras. No, cualquier, en las redes ahora es muy fácil que te tiren y de durísimo, pero lo obvio no se puede negar. Nos decían cuando hicimos la conferencia de prensa de Boy Band en el Auditorio Nacional, nos decían, oye, pero van a venir las mamás a verlos con sus hijas, y que les van a enseñar a ustedes. Dije, mira, no sé, lo que sí sé que van a escuchar son canciones bonitas, ser ofensivas para la mujer, y tal vez hay con las canciones que se enamoraron sus papás, ¿no? Oye, y además yo les haría la pregunta a ustedes, que les ha funcionado más, ¿y cómo se conquista más a una chica? ¿Si perreando o bailando pegadito? Pues en nuestro caso, a mí me ha funcionado cantarles al oído. Sí, sí, sí. Esas son las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones tienen su época, y nosotros cuando estábamos chavitos, siempre mis papás nos ponían discos de Tierra 20 y Fuego, de Bee Gees, y es toda esa educación musical que nos dieron nuestros padres. Yo creo que es una diversidad de géneros, ¿no? Sí, pero de verdad sí siempre es mejor, bueno, la canción icónica de Los Hijos de Sánchez se llama Un Sin Ti, realmente tiene un fondo, ¿no? Que aún sin lo que tú crees que es más importante en la vida, tú puedes seguir de pie. Entonces sí te hay un mensaje, hay cosas que son para bailar, pero sí, no, del perreo al romance, prefiero el romance. Yo también, maravilloso. Y cómo no, si tienen 30 años haciéndonos suspirar, haciéndonos sentir, muchísimas gracias a Los Grandes Hijos de Sánchez, todo un linaje. Ya los veremos en el final. Gracias a ustedes, porque siempre nos apoyan, siempre en el programa nos han apoyado, y eso es... Gustavo. Sí, gracias. Mona, Mona. Gracias. Mona, es su casa. Siempre están bienvenidos. Un beso a Mona, chicos, todos.